Tengo la misma casita que tu, la verdad es que es bastante común Cuidado conmigo, eh, no te esperes nada de mí ahora mismo Como que no, si, yo después de los resets que vi Ayer, yo me espero Tengo altas expectativas de ti, eh Que vengo de la calle, bro Ahora no tengo más Es que eres MDDR Que me ha estado entrenando Ay, que triste, me te da Nacho Bueno Empezamos bien ¿La paras? Bien ¿No ha hecho? Qué cositas eran, eh Sí, mira, dos pa' uno ¡Auxilio! No, no llego Ahí llego Un gato Un folladón Dementia de destaque, a ver Condementia de voy a decir de jugar algún día Pero la verdad es que está un poco Ah, ahora se pasa bastante por los directos A ver si viene a Podemos hacer ahí un Unos rankers Nacho bachetao Es que A ver No somos el dúo dinámico y Nacho Pero hoy Nacho hacemos cositas, eh Es que solo hay que ver sus mechanics ahora mismo Te estoy guiando mucho por el sling Me está gustando lo que veo, eh, Nacho Bueno Me estoy encontrando, la verdad Qué mal Me gusta Yo me he ido por vuestra Me la pasa, me la pasa ¿Todo la noche? Uy, qué broma, eh Pásame atrás Esa es ¿Dónde estás tú? Un momento ¿Qué era esto? No se vea como yo quería Oye, eso está feo, eh Que va, que va Uy, cómo no Eso igual, sí Qué paradón, eh Hombre, chaval ¿Pinch? Bueno, eh Joder, yo quería hacer pinch Está mal colocado Nada, Nacho Buena suerte Estoy campeando el vuestro Chetao, eh Muchas gracias, bro Qué tirado, Nachito Oye, te estás encontrando, eh Ya ves Nacho, me dijeron Ahora, o calle para siempre Yo dije, o calle para siempre Eso es verdad, eh Me entiendo un poco Me doy de verde Tengo que jugar más veces Con los dedos congelados Por lo que veo Buah Nacho, eh No veo ¡Hostias! No me tiraban los dedos No, nada No la mete No la mete No la mete Joder, tío Pero eso me pasa por reírme, tío Hostia, harta Se te acaba de terminar La sub justo ahora Bueno No pasa nada Espera un momento Venga Espérame De una, pa' ¿Estás bien? Un momento Me ha matado Nacho Está bien, está bien Te gustas, eh ¿De dónde ha salido este hombre? ¿Por qué he metido a Pepo? ¿En qué momento? ¿Nacho? No, un momento Venga, tú Te mato ¡Ay! No me he matado Venga, tú Con tu cuerpo Metido, Nacho Me tiene un culo Te iba a matar, tío Ah, Nacho Ahora buscamos la fantasía, ¿vale? De la mano derecha Va, va Bueno Pues este hombre Se saca más de todo Me sirve Mira que pinch con el suelo Humilde Me hago prisa en medio Intento ¡Ay, me ha fallado! ¡Qué malo soy, tío! Era open Un momento de Pepo Ya está, ¿eh? ¡Gan de harta! 8 meses suscritos Voy a proteger uno Bueno, si esto Si ganamos el torneo A Emi le va a tocar Cortar esta parte Porque Porque la canción de sub Salta con el copy Ha robado a Emi ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué? ¿Se me ha caído? Por un momento, bro ¿Qué? ¿Se me ha caído el stream? Dime que no se me ha caído el stream Una diada por el chat ¿Se me ha caído? ¿En serio? No jodas, tío Vaya Vaya de fe, tú ¿Qué es? Se te ha caído, eh No entiendo por qué ¿Ha vuelto o no? ¿Vaya? Se me ha caído internet Bueno Grabar lo he grabado Porque grabar no necesita internet ¿Hecho? Dime Dime Venga, vamos ganando solo de uno En realidad, eh Lamentable ¿Te gustas? Ay Te están gustando, eh Es que tienes que darle ahí Bien de cañón, eh Hostios Hostios ¿Nocho? Vamos Ahí vais Primera ganada Con una desconexión incluida Y con mi stream caído, ¿no? Sigue caído Veamos Que nos den para este partido Es que no veo Es una flashbang Mira esto, Nocho ¿Copias de mí? Sí Pues no confíes No, no, definitivamente que no confíes Esto parece que controlan un poquito, eh Ey, qué guapo A derrapa ya salido nieve, tú Sí, sí, a derrapa ya salido nieve Qué locura ¿Me pongo izquierda? Bueno, esto también te digo No parece que tienen mucho IQ, eh Me tiran vamos Madre, vaya pepo Madre, vaya pepo Vale, yo ¿Te gustas? Vaya Vale, qué mal ¿La dejo? Sí Perfecto Ya, lo hago el tú ¿Para ti? O medio ¿Ha cheeto faking? No, no Ahí va, ahí va Y me enfrenta a mí Yo estoy flipando Me gusta, parece Uf, me ha aparecido Oye Qué tortón Cosa buena, eh Sí, buena para fallarle Y quitarte la Emisar el boost, tío De verdad que Es fero weao Ay Sí que la, sí que la han hecho La chucha Vamos Ratón de Aria Y el DAP Pogba Está gustoso ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta camiseta? ¡Hostias! A ver, no mal No me llevo el boost La misión es, eh Hostias, se ha pasado de largo Pa' adentro Vengo Me sienta bien el negro Hostias ¿Cómo? No sé Paso de largo, eh La costiña La costiña tiene demote De que ha regado a 5 subs Y no sé en qué momento Ha regado a este hombre De 5 subs Pero muchas gracias La verdad Mira esto Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Qué malo soy Venga tú Ha sido asesinado Hostia Eh, y regado a otros 5 Que grande Y me regado a otros 5 subs Por la puta gana Tú Esto a mí no le gusta, eh Porque la canción O sea Que me muero La canción de la Derta Da copy Si sube a YouTube Y ni estoy suscrito Eso es verdad, eh 10 subs La regada había en total Muchas gracias, tío Por las sobreguedadas Me hace un montón ¿Ha hecho? Me he comido Me he comido todo ¿Ha hecho? Adiós Lo empujo Y ahora se suscribe Qué grande, chaval Muchas gracias Por las sobreguedadas Y el tier 1 Muchísimas gracias Te dedico a este No puedo marcar Espera un momento Noche, pásame nada Que tengo que dedicarle a un gol Esa es Te lo dedico Muchas gracias, Nachito Por las sobreguedadas Y por el tier 1 Y Nachito Nascaldito V2 Es imparable, eh ¿Has visto el nombre? ¿Has visto, Sebas? Ay, Dios mío Venga, Nacho Vas tú, eh Han hecho el saque Y ya tengo miedo, eh ¿Te dejo el boost, eh? Bueno, pues no te lo dejan ellos Echa una mano Está bien, está No hay falta ¿Cómo va, Chucha? El tanque El tanque, Chanito Bueno, me la llevo por el balón Sí, la verdad es que son pesados, eh Hay que centrarse Pilla esa Oye, pero vaya pepo pegado, ¿no? 107 Desde ahí Hostias Ya, a veces se peta Depende del mapa A veces peta un poquito Cuando doy a grabar ¿No me pasa? Me tiro Lo sabía Anoche estoy enfrente Literalmente Así que tienes que llegar tú otra vez Incluso otra Y otra En cara, Nacho Otra ya no, eh Vale, me gusta Estoy medio con 20, eh Pues, pues, cuidado A ver, robo el boost Le damos la peso mierda ¿No te la hace, Nacho? No, no Pero como ha hecho el de este Este es para ti, no, eh ¿Medio? ¿Chanero? ¿Lukatis? Ah, ¿Lukatis? En verdad no En verdad no Me han follado, eh La verdad He hecho un poco de throwing Ojo, es open, eh No, no es open Me hace shodio, eh En verdad, sí Uy Me he ido a por vuestros Llegas, a chuchar Sí No creo que salga, ¿no? ¡Ay, que no tengo el reset! ¿What? Voy a throw Van asesinado Yo estoy flipando, vamos O sea, el tío da a tirar afuera Pensando que iba a tirar al gol Y el tío está ahí Y remata perfecto Yo estoy flipando Esto no, perdón ¿Llevas? Sí Vale, nice ¡Oye! ¡Oye! Está feo Estamos feos ¿Voy a petar? No, no, no Venga, va, va, va Sí, sí, sí Va, va, va Voy a petar Marca España Venga, va Que no No va a gol Va afuera, tío Joder Está bien Cositas, Nachito ¿Qué cositas? No, segundo palo Rasita Nunca falla Tiro Cristiano Ronaldo Tuya Vale, vale Tranquilo ¿Dónde vas, pichón? Me viene a matar Ah, no creo que llegue Llega él Mi cabeza era espectacular Te lo juro Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Lo he pensado No voy ni a volar Me da pereza No, verdad Joder, tiene el reset No, si apenas se lo hace Menos mal Menos mal Tengo 12 Suficiente para hacer eso ¿Me hace fake? ¿En el techo? Menos mal Oye, vaya toque de mierda Cuidado, Nacho Para, fuera Voy yo, voy yo Pinch Por la puta cara ¿Pero por qué? Era buenísima Era buenísima En mi caso Pinche Me meto una torta ¿No me has leído? ¡Hostias! Menos mal Oye, estoy bizco Tío Mira esto Ah, va a gole Pero se va a parar Esto luego A ver si llego Nada, no llevo ni de coña La verdad que eso ha sido Culpa mía Un poco Pero no pasa nada Es que me ha hecho ahí Un sombrerito Vete, vete No, creo Vale, menos mal Voy yo, voy yo No llego No llego Nacho, no llego Nacho, aguanta Hold on Le he hecho saltar Le he hecho saltar Está mal colocado Ay, Dios mío Tranquilo No hace nada Espérate Que me viene a petar Está enfadado ¿Me dio Nacho? Te humillamos, eh ¿Sí? Toma Hay que asegurar, bro Venga A ti te pongo nervioso Y te hago fake Oye Bro Voy yo, voy yo Verás tú Verás tú Que esto acaba Vamos Muy mal Me lo ha parado Menos mal Que lo mantiene Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Casi se nos veía tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!